Gracias. ¿Cuántos datos para nuestra pantalla? ¿Cuál es la pantalla? ¿Cuáles son estos datos? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos? ¿Tú? ¿Cuáles son los datos? ¿Tú? ¿Cuáles son los datos? ¿Conocí a este modelo? ¿Prim tu la pantalla? De acuerdo. No, 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 no. Y, de acuerdo. Solo. No, no, no. 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 No, no.